Bienvenidos a este curso de Google Drive 2020. Lo primero que vas a tener que hacer para, bueno, entrar a Google Drive es a escribir googledrive.com y bueno, todo lo que estás viendo acá que te lo voy a dejar en la descripción para que le hagas un clic y vayas directo. Te explica de qué se trata. Básicamente Google Drive es una unidad virtual donde vos podés guardar todo tu contenido y participar de manera colaborativa con otras personas. Compartir, digamos, el contenido a través de distintas redes. Entonces vamos a empezar haciendo clic en ir a Drive y acá te va a pedir que sí o sí tengas una cuenta de cualquier servicio de Google. Bien, yo voy a hacer de cuenta de que no tenés ninguna cuenta y voy a hacer clic en crear cuenta para mí y ahora lo que voy a hacer es rellenar todo esto con alguna información alternativa. Voy a poner Lorena y acá voy a poner Radino y en nombre de usuario voy a poner, qué sé yo, Lorena Lorena 2020 21 por ejemplo. Y la contraseña, bueno, voy a inventarme una contraseña que yo me pueda acordar. Te recomiendo que anotes la contraseña en algún lugar para que no te la olvides. Y bueno, ahí fíjate que me está ocupado el nombre entonces voy a poner Lorena Radino, ahí está y ya tengo el nombre de usuario definido y voy a hacer clic en siguiente y bueno, acá fíjate que me da la opción de poner una dirección de recuperación de correo electrónico. Yo voy a poner esto y voy a poner, bueno, este no. O puedes poner un número de teléfono también. Acá vamos a poner tu fecha de nacimiento o la fecha de que vos quieras. Bueno, yo voy a poner cualquiera. Estoy inventando todo. Y el género voy a poder referirnos a decirlo y doy siguiente. Fíjate que solamente es rellenar información. Te aparece todo este contrato de Google al cual le das acepto. Y bueno, acá vas a poder ingresar por primera vez a Google Drive. Bien, y eso fue la creación de cuenta. Ahora vamos a ver cómo crear carpetas. Para crear carpetas, botón derecho sobre esta área en blanca y haces clic en crear nueva carpeta. Y acá vamos a llamar, por ejemplo le vamos a llamar fotos. Bien, y le damos a crear. Ahora, puedes crear otra carpeta de otra forma. Nueva carpeta, perdón, nuevo carpeta. Son dos formas de hacer lo mismo, ¿no? Y acá le vamos a poner Excel, ¿verdad? Le ponemos Excel y le das a crear. Entonces acá ya tenemos dos carpetitas creadas. Y bueno, acá dentro de Excel yo voy a hacer doble clic y voy a ingresar a esta unidad. Y tenés dos formas de subir archivos. Puedes presionar el botón derecho y elegir cargar archivos o una carpeta. Repito, botón derecho, cargar archivo y acá voy a dirigirme, digamos, a un lugar donde yo tenga mis Excel. Creo que lo tengo en Docs. Bueno, acá tengo varios. Fíjate. Ahí mantuve control y fui haciendo clic en cada uno de los iconitos. Y le di a abrir. Y ahí se van a ir subiendo. Acá puedes ver a este lado de la pantalla cómo se van cargando cada uno de los archivos o cuánto le falta. Bien. Y fíjate que ahí está cargado. Lo bueno de esto es que no tienes que tener Excel en la PC. Simplemente le haces doble clic al archivo de Excel, Word o PowerPoint. Y Google tiene aplicaciones como Google Sheets que te van a permitir ver este Excel entre otros. Bien. O también otros archivos. Fíjate que en esta parte de acá te va a dar un mapa de dónde estás. Ahora estás en tu unidad y en la carpeta Excel. Entonces yo voy a hacer clic en mi unidad y voy a volver a ver todas estas carpetas. Ahora yo voy a subir fotos. Acá te voy a mostrar un método alternativo para subir fotos. Yo voy a hacer clic en imágenes acá. Por ejemplo, que tengo un par. Botón de derecho a ver iconos medianos. Y bueno, fíjate que acá tengo un par de imágenes en este formato. Ahí seleccioné tres. Y mira, lo bueno es que podés arrastrar también esto para dejarlo acá en tu carpeta. ¿Ves? Ahí lo estoy arrastrando. Y ves, lo suelto. Y listo. Ahí fíjate que se están cargando las imágenes. Una estrategia que puedes utilizar es pasar Google Drive para este lado y la carpeta que contenga fotos en el otro. Y así vas haciendo clic en Control. ¿Ves? Con Control y vas seleccionando las imágenes. También podés agarrar y hacer como un cuadrado de selección que es esto. ¿Ves así? Clic, mantenés y lo haces. O haces clic y mantén Shift y vas a seleccionar todo en hilera. Bueno, lo paso acá y fíjate que se va a ir subiendo. Y bueno, ahí te mostré una estrategia muy copada para trabajar con esto. Ahora, quizás lo que más le importe a ustedes es el tema de compartir. ¿Cómo compartimos? Muy fácil. Botón derecho. O sea, fíjate que volví a mi unidad. Acá hice clic en esta partecita que estás viendo ahí. Acá, bueno, voy a hacer clic con el botón derecho en la carpeta o sobre el archivo. Y fíjate que dice Obtener vínculo. Bueno, entonces vas a hacer clic en Obtener vínculo. Y a continuación vas a ver este letrerito que está acá. Bueno, acá vas a tener que cambiarlo. Vas a tener que poner cualquier persona que tenga el vínculo. Digamos, si es una carpeta pública, si a vos no te importa que algún desconocido entre. Y ahí ya vas a tener. Entonces haces clic en Copiar vínculo. Listo. Y ahora, por ejemplo, entras a tu WhatsApp o a WhatsApp Web o a cualquier medio donde vos quieras compartirlo. Yo acá voy a entrar a mi WhatsApp para mostrarte esto. Ahí se está demorando un poquito. Pero bueno, ya se va a cargar. Vamos, vamos, carga, vamos rápido. En fin. Después, por ejemplo, lo que puedes hacer es borrar archivos o carpetas enteras. O sea, haces doble clic y, por ejemplo, aquí puedes hacerle clic con el botón derecho y hacer clic en Eliminar. Y fíjate que se va a la papelera. La papelera es este lugar donde quedan todas las cosas que vos eliminas. Haces clic acá en papelera. Y acá vas a ver que están ahí los archivos que vas borrando. Y fíjate que te dice que se borran después de 30 días y es que no lo recuperas. Ahora, para recuperarlo, el archivo, porque te arrepentiste, el botón derecho, restablecer. O podés borrarlo permanentemente también. Bien, acá voy a volver a la unidad. Y fíjate que lo que yo puedo hacer también es subir una carpeta entera. Le hago clic con el botón derecho y fíjate que dice Carpeta de Carga. Entonces le hago clic y voy a subir alguna carpeta que yo tenga por aquí a mano. No sé dónde tengo una carpeta. Bueno, por ejemplo, esta. Le doy a subir y fíjate que se sube toda la carpeta. Bien, con el mismo nombre que la tengas en tu Windows o en tu PC. Y bueno, esto es lo bueno de Google Drive que funciona tanto en Windows como en Linux. Así que vas a tener un plus ahí, ¿no? Bien. Bueno, acá fíjate que ya nosotros tenemos esto. Entonces lo que voy a hacer es clic acá, por ejemplo. Y acá voy a mandar, voy a pegar el enlace. Ves que acá tenemos el enlace de Excel a Google Drive y lo voy a enviar. Perfecto. Hay una vez que yo lo envíe, las personas van a poder acceder sin ningún tipo de restricción. O sea, van a hacer clic y van a acceder y van a poder ver el contenido, ¿no? Yo acá, por ejemplo, voy a usar esta parte y voy a pegar el vínculo acá en esta otra ventana para que veas cómo ingreso desde otra cuenta. Fíjate que ni siquiera estoy loggeado y estoy iniciando y estoy viendo la carpeta, ¿no? Y eso está copado. Bien. Otra cosa que puede hacer es compartir de manera restringida. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, en la carpeta foto le puedo hacer clic con el botón derecho y hacer clic en esto donde dice obtener vínculo y fíjate que acá el vínculo es restringido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga clic en copiar vínculo y le dé listo. Ahora, por ejemplo, lo voy a poner en un navegador para probarlo. Por ejemplo, acá, control B y primero te va a decir que te logues. Este tipo de vínculo restringido exige que te logues. Entonces, yo me voy a logar con mi cuenta y voy a dar siguiente acá. Bueno, acá, por control de seguridad y así soy yo. Y bueno, ahí fíjate que me dice que tengo que solicitar el acceso. Esto es lo que van a ver todos tus amigos cuando vos les compartas algo que está restringido. Hola, soy Pedro. Hola, soy Pedro. Profe, profe, deme permiso para ver la carpeta y todo eso. Entonces, hacemos clic en solicitar acceso. Se envía la solicitud de acceso. Yo, fíjate que si me voy a la otra ventanita aquí, en esta parte, voy a poder ingresar al nuevo Gmail que yo creé. Voy a poner Gmail.com y acá voy a ingresar con... o si no, desde acá, fíjate, creo que podemos ingresar a la parte de Gmail con la cuenta que ya teníamos previamente creada. Ahí doy entendido y fíjate que acá me llegó a mi correo electrónico de Gmail, me llegó la solicitud de acceso, la abro y fíjate que acá me dice ha solicitado abrir configuración para de opciones de compartir. Haces clic en ese botón azul y lo que vas a hacer a continuación es que básicamente fíjate que ahí te está, digamos, dando la opción de darle listo. Le voy a poner acá de darle permiso, ¿no? Entonces voy a poner listo, listo Franco y ahí le doy a enviar. Bueno, le podré dar un botón derecho acá y también podés crear una... bueno, podés mover esta carpeta por ejemplo, botón derecho, moverá y acá puedo agarrar que fotos esté dentro de la carpeta Excel y lo muevo. Mover, bien. También podés, si le haces clic a esta carpeta, de las opciones más interesantes que tenemos es mover, podés cambiarle el nombre si te equivocaste, por ejemplo, cambiar nombre en lugar de Excel que se llame trabajos en Excel. bien, ahí le podés dar a aceptar, botón derecho y fíjate que dice acá cambiar color, acá le podés cambiar y ves, se vuelve verde la carpetita, botón derecho, puedes ver también los detalles y ahí te va a decir cuándo fue creado y todo lo demás, ¿no? incluso botón derecho, podés hacer clic en descargar y te va a empezar a descargar la carpeta, fíjate que te la está comprimiendo la carpeta, esto es normal que pase te la comprime y reciente la manda y fíjate que ahí ya está la descarga lista, normalmente todos los archivos se van a descargar en las carpetas que se llama descargas, ahí lo vas a encontrar a todos, en fin. Bien, también podés hacer clic en archivos independientes como este y ponerle descargar, y se te va a descargar también, es así de fácil manejar todo esto lo que es Google Drive, incluso si le haces doble clic vas a poder ver las vistas previas de las imágenes sin necesidad de descargarla, la verdad que es un producto fantástico y yo tengo un video ahí de cómo por ejemplo podés linkearlo a tu escritorio y estar sincronizado siempre, bueno, yo te mostré básicamente lo más importante que es mover, cambiar nombre, colores, incluso podés buscar dentro de la carpeta Excel por ejemplo, acá, buscar en Drive directamente, puedes poner el nombre de la carpeta por ejemplo, yo voy a poner lo que estoy buscando en ña 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 presiono intro y fíjate que bueno, acá no hay nada, no hay nada, en fin, puse cualquier cosa, bien, entonces ya sabes a este punto crear carpetas, cambiar el color, cambiar el nombre, borrarla, borrar archivos y bueno, sabes compartir con restricciones y sin restricciones tu contenido de Google Drive, lo que